Con un recorte presupuestal de 11 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación Federal, bajarán los recursos para las entidades en materia de educación. Así lo señaló la Secretaría de Educación en el Estado, Graciela Carmina Andrade. Hemos sido castigados en general, se han tenido recortes. Nos comunicaban hace aproximadamente 6-7 días que venía un recorte a la SEP Federal de otros 11 mil millones de pesos. Entonces ha sido un año difícil para la gestión de recursos. Graciela Carmina Andrade mencionó que el tema del presupuesto para la educación tendrá que ser analizado por la administración entrante. Lo que es importante es que consideren con cuánto vamos a cerrar la cuenta pública de este año. Porque aunque nosotros presentemos un presupuesto acorde con el ingreso, se tendrá que vislumbrar la posibilidad de ampliar el presupuesto durante el ejercicio fiscal que viene. En uno de los rubros donde se debe poner mayor énfasis es en el tema de la infraestructura, por lo que la Secretaría de Educación dejará listo un programa para el próximo gobierno. Nunca se deja de invertir en infraestructura. Y en la medida en que se hacen convenios pronto, rápido, en los primeros meses con los gobiernos estatales, nosotros tenemos una propuesta de programa inteligente de obra. Lo dejaremos listo para el próximo gobierno. El presupuesto de infraestructura en Michoacán va entre los 208 a los 240 millones de pesos. Para Coasar TV, Miriam Mesa.